Decime, ¿te gustan las historias de amor? No sé. Él no puede casarse. Y yo no soy su hija. Bienaventurados los mansos. Cuidado con lo que dice Camila. Señal Colombia celebra 55 años del Festival de Cine de Cartagena con la película Camila. Hoy, a las 10 de la noche. Ciclo Somos lo que fuimos. En cine nos vemos por Señal Colombia. ¡Gracias!